Oye, ¿y qué opinas? Espera, aparte que ponemos que en boliviano aparecen más, ¿no? Aquí está el cochabambino, hay uno nuevo. Espera, espera, eso quería preguntarte. ¿Qué opinas del nuevo Ken Tarijeño? Brian Armando. ¿Qué opinas? Brian Armando. Te cuento que él incluso fue más antes que el cochalo y más antes que el paseño. Y si yo no soy su amigo de ninguno de ellos, fue porque de alguna manera... No me gusta la gente que no busca su brillo propio, que busca brillar a sombra de otras personas. Las tres personas, Brian, el chico de La Paz, no me acuerdo su nombre, que no me acuerdo, ni el de Cochabamba, se comunican conmigo a través de Instagram y me piden colaboración. Por esta, chicos, por esta. Y me piden colaboración, pero yo la cual nunca se las di, ni por tema económico, porque sí me han querido hasta pagar para hacer hasta show polémico actuado, la cual yo no las hago. Yo no me vendo por unos pesos por polémica. Como le digo, si bien la polémica te da fama, no te da dinero, porque prefiero no generar de la polémica, pero generar por algo que sí yo me sienta seguro, que es crear contenido y que me lo esté ganando bien.